Buen día, hoy le voy a comentar sobre la presunta renuncia que habría presentado Ricardo Agüed a la Administración General de Aduanas. Sobre el exalcalde de Jalapa llamó la atención el oficio interno en la dependencia que se filtró a medios de comunicación en el cual la jefa del SAT revela que el senador con licencia se encuentra en resguardo domiciliario por presentar síntomas de enfermedad respiratoria. De buena fuente supimos que una de las personas de mayor confianza de Agüed en las aduanas, Patricia Ortega, tampoco se encuentra en su puesto laboral ya que recientemente tuvo un problema de salud. La salida de Ricardo Agüed a menos de un año de haber tomado el puesto dará mucho de qué hablar. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx. La salida de Ricardo Agüed